Si nosotros tenemos el agua de la pileta verde, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, si el agua de la pileta está verde y las paredes están limpias, es muy sencillo. Tenemos que corregir el nivel de pH. ¿Cómo se logra esto? Poniendo ácido muriático. Y usted va a bajar el pH hasta un nivel 7 y ahí el agua tiene que virar completamente el color, de verde a cristalino. Induquímica, fábrica de productos químicos en Parque Industrial Rafaela. Para el público, el shopping de la limpieza en Boulevard Lehmann 1275 Rafaela. Novovisión, óptica y contactología. Anteojos recetados y de sol. Lentes de contacto. Gente que sabe. Saavedra 136 Rafaela. Vía Rafaela, un lugar con destino a todos los lugares. Boulevard Roca 360, teléfono 501 360. Actualidad, música, deportes, espectáculos y mucho más. ¿Cómo llegamos a esto? De lunes a viernes en la mañana de Mitre Rafaela. FM 103.1. Si va bien, no debe dejar de visitar el Distrito 3, donde están las viviendas sociales de Underbassenhaus. Así se llaman. Estas viviendas sociales fueron diseñadas por el arquitecto y artesano Friedrich Handerbasser y por el profesor universitario Joffes Gravina. Estas viviendas tienen algo muy especial. Son un barrio de gente humilde, con ingresos humildes, pero que ellos quisieron transformarlas en algo realmente lindo para vivir. Sobre todo con mucha vegetación, con mucho verde en las terrazas, algo que nunca vemos acá, para que los chicos tengan el contacto con la naturaleza. Y además de eso, han transformado las pequeñas habitaciones, le han tirado paredes para que se transformen en lugares más espaciosos, para que los chicos puedan allí jugar y disfrutar de su casa. Es algo muy, muy especial. Y Elsa de la Santa, que era nuestra guía en ese momento, nos explica y nos traduce cómo se hicieron estas viviendas sociales. Vamos a verlas junto a Elsa. Colores. Colores. Y acá está la historia. Bueno, en el fondo se inspira mucho en Gaudí. En Gaudí. En Gaudí. Porque mirá, fíjate, fíjate las formas, ¿no? Las formas, sí, 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 sí. Y colores que mezclas. Y acá explica, si yo supiera, ¿qué dice? ¿Eso? Sí. La Casa Cranina de Funda Base fue hoy uno de los edificios más visitados en Austria. Y cuenta, entonces, en este sentido, entre los bienes más importantes de la cultura de este país, ¿no? Es un artista muy conocido también para ese ciclo, ¿no? A nivel mundial. Y ese es el profesor de la Universidad Gravina, por eso le dicen la Casa Gravina. Y yo decía, esto hay que hacerlo, porque no lo podés ver viendo ahora. Yo le dije, claro, hace esto y esto, porque son las... ¿Quiere bien venir acá de nuevo? 20 minutos. 15 a 20 minutos. ¿No querías venir acá? ¿Eh? No, recién te lo hicieron justo 20 minutos. ¿Y este dijo el tipo? Te dijo el centro, ¿verdad? Eso, y acá, ¿viste las maquetas, Sandra? Ahora bien. Esa es la casa. Es decir, vejame. Ah, claro. Acá ven lo que es, es un barrio, es toda una manzana. Eran viviendas muy pobres. Muy pobres. Claro, claro, y no ves que le puso verde y todo. ¿Y actualmente qué son? ¿Comercios o siguen siendo viviendas? No, viviendas sociales. Viviendas sociales. Le dicen sociales a las muy humildes que tenían un precio muy bajo para los que tenían entradas muy bajas. ¿Y él, con su estilo, hizo un poco, quiso cambiar un poco la cara como Gaudí? ¿Y cómo se llama el...? Claro. ¿Y cómo se llama el...? ¿Under Basser? ¿Under Basser? ¿Under Basser? ¿Under Basser? La traducción es bien aguas. Textualmente sí, aunque en alemán se traduce del derecho al izquierdo. ¿Cuándo es contemporáneo? ¿Cuándo lo hizo? Tiene que ver bastante, que ver con el expresionismo y posterior. Como Gaudí. Como Gaudí. Por eso tiene mucho que ver con Gaudí, yo creo que. ¿En qué año hizo esto, Elsa? ¿Tenés idea? A ver si lo dice. A ver, ¿qué no se dice? ¿Y murió en el 2000? En el 2000. No me imaginaba que había muerto así tampoco. ¿Y murió en la casa Gravina o de los muertos? Claro, ¿por qué la casa Gravina? ¿Por qué ese hombre que era un arquitecto quiso que lo ayudara a cambiar un poco el aspecto de lo que era...? Del barrio humilde. Humilde, ¿no? Y lo ve uno en que le puso plantas arriba, plantas. Hay que verlo, por eso se ve mucho mejor. Y dejó que aparezca el techo de la sinagoga, todo. Claro. Y también esta moda. Y las plantas sobre la terraza es para dar un microclima. Es para modificar un poco el clima. Quiso que tomaran conciencia de la importancia de la naturaleza. Claro. Y que hubiera uno mejor para los niños. Por eso transformó de dos casas, hizo una para que tengan más espacio, para que no vivan tan hacinados. ¿Eso lo dijo él también eso? ¿Y hace un mes? No, no, lo dijo el día eso. De dos casas hizo una para darles mayor amplitud a los chicos. Pero qué bárbaro, ¿no? El jardín sobre la azotea de la casa. Sí. Para modificar. Para que si vivían niños también tuvieran un lugar. Tuvieran el verde para poder apreciar lo que es la naturaleza. Quisiera ver si hay tarjetas o algo. Y esta es otra. Esta es otra de él, otra construcción que hizo él. No sé si es otra, es la misma antes, creo. A ver, antes, finales, tal. Ah, no, esta es en la ciudad, porque a muchas ciudades le dio eso, en Alemania también. Esta es la ciudad de Darmstadt, también algo que hizo. ¿Quién hizo eso? Este pintor, este escultor, ¿se llama? Underbasser. No, no, es de Underbasser, por eso se llama Underbasser. Todo. Claro, mira, acá hay otras. Hasta en Japón, sí, en distintos países. Mirá, acá también. En muchos países. Bárbaro, no te gusta. Carradinas, no, 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 no. Oigo. Aquí está la clase. Arraninas, no, 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 no. ¡Ja! Sachador, no, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!